en venezuela hizo mal para los guarau pasaba mucha hambre mucha y faltaba medicina porque allá no hay comida no tenemos dinero para comprar un remedio cuando cuando nace el bebé y no tiene pañal y cuando va a ir para el hospital allá necesita todo pañales todo todo por eso nosotros vinimos para los guarau nunca nos lo deja otro donde hay caminar todos tienen que caminar hasta allá uno se camina si yo camino a otra parte toda mi familia camina el caso específico de los indígenas es que esta asistencia precisa ser una asistencia de forma especial que possa congregar diante de sus necesidades mas también que possa dar a ellos condiciones que possan adaptarse al su espacio y al país en el que vivimos y observar sus culturas y modos de agir y pensar que bueno que alegría tenemos aquí los niños juegan, cantan, bailan, brasil, brasil son amigos, ya tengo amigos por ahí ya bastante conocidos, están amigos quiero trabajar como hace costumbre en venezuela me gusta pescar, me gusta sembrar, yo soy agricultura, agricultor y pecador aquí uno solo estamos haciendo coñal cuando llega la persona aquí de allá de afuera compra cuando consigue 50 real el otro llega al supermercado compra pollo y pañales para los niños mi trabajo es poder hacer el bien para las personas y el bien para mí mismo en este desafío de promover la humanidad entre las personas principalmente entre los pueblos yo soy psicólicos yo yo Gracias por ver el video.